Jajajajaja Jajajajaja El Alberto El AKI DJ Blast ¿Qué vamos a hacer para empezar tu disco? Ok, esto es Rebooleando con estilo para todas las yales y mi combo Rebooleando Rebooleando con estilo Rebooleando con estilo Rebooleando Rebooleando con estilo Rebooleando Rebooleando con estilo Esta noche la vamos a morter La vamos a morter Esta noche la vamos a morter La vamos a morter Marroñarla Sobeteo Bien duro Marroñarla Sobeteo Bien duro Para el Diablo y yo ¿Qué pasa? Vamos a verenguear Vamos a vacilar Vamos a hacer un guiado Abachateate Abachateate Oye pero Oye pero Oye pero Chiquete Abachateate Abachateate Oye pero Usted se llama todo loco Abachateate Abachateate Oye pero Oye pero Chiquete Abachateate Abachateate Marroleo Estamos claro Marroleo 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 Rebooleando Con estilo Marroleo 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 Aprovecha que ahora es que la vamos a montar Si estás activa mami empieza a soltar Aprovecha que ahora es que la vamos a montar Tengo una sorpresita, party señorita Te va a hacer coquillita por las piernitas Y nena te cita, un poquito me evita Viene por encimita, va a chuparte enterita Viene tú en la coqueta, gripisito en la gaveta Te quito la camiseta y me bajas la brayeta En Miami en la joda, bellaqueo a tu ajora Pimpiando a la moda, con mi combo a toa Ando rebuleando, porque ando suelto Gata buscando, vamos a tababas Si estás activa mami empieza a soltar Aprovecha que ahora es que la vamos a montar Si estás activa mami empieza a soltar Aquí llegó tu papa Aprovecha que ahora es que la vamos a montar Buscando la presita para la comidita Hay que escogerle este par de gatita Cubanita, boricua, dominicano, griguita Colombianita, venezolano, rusita No me bulean todita, lleguen solita Le gusta naquearse y anda en la toallita Pasean por la planta y que la liguen todita Que se apunte a la carta pa' hacer muchas cosita Ando rebuleando, porque ando suelto Gata buscando, vamos a tababas Si estás activa mami empieza a soltar Aquí llegó tu papa Aprovecha que ahora es que la vamos a montar Aquí llegó tu papa Si estás activa mami empieza a soltar Aquí llegó tu papa Aprovecha que ahora es que la vamos a montar Ando rebuleando, porque ando suelto Gata buscando, vamos a tababas Aquí llegó tu papa Si estás activa mami empieza a soltar Aquí llegó tu papa Aprovecha que ahora es que la vamos a montar Aquí llegó tu papa Si estás activa mami empieza a soltar Aquí llegó tu papa Aprovecha que ahora es que la vamos a montar Llegaron tus papas DJ Blast Dale hasta abajo Nebuleando con estilo El Nero Oye a esta aislado Y al ver con Delly DJ Blast Oye el Arch Nebuleando Como los maldamos papá pitufo No puedo dormir porque tú no estás No puedo comer porque tú no estás No puedo vivir porque tú no estás Tú no estás Tú no estás Tú no estás Quisiera besogearte Tú no estás Quisiera acariciarte Tú no estás Quisiera desnudarte Tú no estás Tú no estás Tú no estás Hace tiempo que estoy bien loco Por eso me siento escribiendo un poco Yo sé que piensas que no valgo nada Y mi llamada no quiere contestar Quiero expresarte lo que yo siento Lo que me ahoga me mata por dentro No pierdas tiempo Te soy sincero Estar contigo eso es lo que quiero No puedo dormir porque tú no estás No puedo comer porque tú no estás No puedo vivir porque tú no estás Porque tú no estás Porque tú no estás Quisiera besogearte Y tú no estás Quisiera acariciarte Y tú no estás Quisiera desnudarte Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Mami Pa ti es bien difícil Fregal conmigo yo sé que no es nada es fácil Sé que me ama no te haga la difícil Perdóname aunque pa ti no sea fácil Quiero amarte a ti Amarte Besogearte a ti Comerte a ti Desnudarte a ti Somentearte a ti A soltarte a ti Perdona mami no puedo vivir sin ti Quiero amarte a ti Besogearte a ti Comerte a ti Desnudarte a ti Subetearte a ti A soltarte a ti Perdona mami no puedo vivir sin ti Quiero expresarte lo que yo siento Lo que me ahoga me mata por dentro Lo que da tiempo te soy sincero Estar contigo eso es lo que quiero Quiero expresarte lo que yo siento Lo que me ahoga me mata por dentro Lo que da tiempo te soy sincero Estar contigo eso es lo que quiero No puedo dormir porque tú no estás No puedo comer porque tú no estás No puedo vivir porque tú no estás Porque tú no estás Porque tú no estás Porque tú no estás Porque tú no estás, mi amor Porque tú no estás, porque tú no estás, porque tú no estás Quiero amarte, baby Porque tú no estás Te pido por favor vuelve Porque tú no estás Porque tú no estás Quiero besarte Ya no siempre Oye mami, hoy hay party Hay brujas, cervezas y vaca el día Hoy, esta noche hay fiesta Vámonos pa' Puerto Rico y tiñeca Oye mami, hoy hay party Hay brujas, cervezas y vaca el día Hoy, esta noche hay fiesta Vámonos pa' Puerto Rico y tiñeca Cómo te haces, igual a tu nombre mami Que besame ese pantalón y esa bruza al mani Y serás tera el pintalabio que tiene en la boca Para poderte acariciar mami y dejarte loca Y si así como camina mami tu cocina Júrate para Quisqueña para que sea mi vecina Pásame el lugar y destapa la charica Busca tu bikini que hoy vamos pa' Bocachín Y si el sol te pica, te llevaré pa' la matica A darte un masaje encima de mi jamacilla Hago pa' mi casa, pa' completar con la misión Un trago de mamá buena y de polpa al maicón Oye mami, hoy hay party Hay brujas, cervezas y vaca el día Esta noche es fiesta, vámonos pa' Puerto Rico y tiñeca Oye mami, hoy hay party Hay brujas, cervezas y vaca el día Hoy, esta noche es fiesta Vámonos pa' Puerto Rico y tiñeca Desde Puerto Rock hasta Pocachica Mami te voy a hacer mucha cosita Vamos pa' allá, directito a Palomita Te voy a comer como si fuera en Carolina Que esto no pare, vámonos pa' Machuquita Oye mami, hoy hay party Hay brujas, cervezas y vaca el día Hoy, esta noche es fiesta Vámonos pa' Puerto Rico y tiñeca Poca Chica Hasta abajo Guachupita Hasta abajo Villa Duarte Hasta abajo La Romana Toma hasta abajo Santiago Puerto Plata El Cibao Seguillano Guachupita Oye mami, hoy hay party Hay brujas, cervezas y vaca el día Hoy, esta noche es fiesta Vámonos pa' Puerto Rico y tiñeca Oye mami, hoy hay party Hay brujas, cervezas y vaca el día Hoy, esta noche es fiesta Vámonos pa' Puerto Rico y tiñeca Yo, es Alberto Stanley una vez más Desde Puerto Rico A nuestra isla vecina Santo Domingo Oye mami, hoy hay party Santo Domingo A nuestra isla. Bike A tu breath 율 0 Ad Ojalá Sim L好了 Aquí emplo 聞 C 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 Dime que vas a hacer para ser mi mujer Dime que vas a hacer para estar conmigo Dime que vas a hacer que si me dejas y te cojo Yo te beso, yo te agarro y no te soltaré Dime que vas a hacer para ser mi mujer Dime que vas a hacer para estar conmigo Que si tu quieres yo te cojo Yo te beso, yo te agarro y no te soltaré Pobre, te apretaré, te besaré, te volveré Pobre, te besaré Voy a soltarte, a besarte, amarte lo tuyo, darte Avanza, no dudes, que esta noche quiero que te restude En mi cama, muchacha, vamos a hacer cosas debajo de la sábana Voy a envolverte, hipnotizarte, y te aseguro que vas a enamorarte Toma, mamacita, tú dame eso, que me quita Tú quieres, yo quiero, vamos a meterle, vamos a comernos Dime que vas a hacer para ser mi mujer Dime que vas a hacer para estar conmigo Dime que vas a hacer que si me dejas yo te cojo Yo te beso, yo te agarro y no te soltaré Dime que vas a hacer para ser mi mujer Dime que vas a hacer para estar conmigo Que si tu quieres yo te cojo, yo te beso, yo te agarro y no a mi no te soltaré Te cogeré, te apretaré, te besaré y te volveré Te cogeré y te besaré Cógelo, cómalo, bebealo, agárralo, maquítalo, agítalo y después suéralo Mami, dale duro, te voy a pegar un muro y te aseguro, chica, que como tú no hay ninguno Te voy a encender Tocándote, pedeándote, mami, azotándote Mami, vente Bésame, tócame, niña, aprovechame Te voy a envolver Tocándote, pedeándote, mami, azotándote Voy a azotarte Ay mamacita, voy a tatilarme Dime que vas a hacer para ser mi mujer Dime que vas a hacer para estar conmigo Dime que vas a hacer que si me dejas yo te cojo Yo te beso, yo te agarro y no te soltaré Dime que vas a hacer para ser mi mujer Dime que vas a hacer para estar conmigo Que si tú quieres yo te cojo Yo te beso, yo te agarro y pa' mi no te soltaré Cogeré, te apretaré, te besaré y te volveré Cogeré, te besaré Cogeré, te besaré Señaron Ya tú sabes Rebuleando con estilo No me pueden parar El que le cante es Alberto Tai Esta música a fuego está Así que dale pa' la disco La vamos a montar No quiero nebuleo A la hora de hackear La casta ¿A dónde está? Hey Chory Échate pa' acá Busquete tu combo Que en mi compuesta La vamos a montar Yo bebiendo botella de cristal Así que dale mami Ponte a vacilar Que este party nunca va a parar Nunca va a parar Esta noche caliente está Así que dale coquetea Déjame sedúceme Ya suéltate Ponte a bailar con este flow Que hace sudar tu piel Te la pongo como es Dale meneate Vamos a bailotear Toda la noche hasta el amanecer Esta noche la vamos a montar La disco vamos a reventar Tú el combo así vamos a vacilar Así que vamos a vacilar Vamos a bailotear Esta noche la vamos a montar La disco vamos a reventar Tú el combo así vamos a estar Así que vamos a vacilar Vamos a bailotear Dicen que estoy demente Porque me pongo bien caliente Y si me pongo un poco indecente Es que de tu cuerpo soy un paciente No sé lo que piensas tú Es que mi combo forma un revoluc Con la gatita que trajiste tú Solo me and you Hey mami No te sientas mal Con lo que te puedo explicar Si tú sientes algo por detrás Y ya tú sabes más Que este huevo quiere sal Así que dale coqueteame Sedúceme Ya suéltate Ponte a bailar con este flow Que hace sudar tu piel Te la pongo como es Dale meneate Vamos a bailotear Toda la noche hasta el amanecer Esta noche la vamos a montar La disco vamos a reventar Tú el combo así vamos a estar Así que vamos a vacilar Vamos a bailotear Esta noche la vamos a montar La disco vamos a reventar Tú el combo así vamos a estar Así que vamos a vacilar Vamos a bailotear Yo tui Oye Tu papá 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 Pide, más perreo, bailoteo, pide, sobre de otra que te opine, que te piñe, en una esquina te doy Pide, más perreo, bailoteo, pide, sobre de otra que te opine, que te piñe, en una esquina te doy Mira, aquí la estoy montando, mucha gente quiere saber que está pasando No pasa nada, solo estamos vacilando, si quieres ángel, buen, arranca pa' mi canto Con Rocky y Gummy, el que lo está campeando, hay muchas gatas, muchas perras, más boteando Agarra una, que esta me la estoy guachando, y los demás se quedaron ensayando Dale, bla, síguelo, sanduqueando, que en la disco todo el mundo está sudando La barra abierta pa' los que estaban chateando, dale, que la que esto me lo estoy gozando Pide, más perreo, bailoteo, pide, sobre de otra que te opine, que te piñe, en una esquina te doy Pide, más perreo, bailoteo, pide, sobre de otra que te opine, que te piñe, en una esquina te doy Humildemente me dirijo al party, y si guilla era, porque no ande en un Ferrari Voy a la barra, me compro una botella de Don Peri, sin problema la destapo, así celebran los cacos Y si yo gasto dinero, es porque me gusta pasar un buen rato Y en restaurantes me ranqueo, porque yo me como el mejor plato Así es que si haces esto, no me apretesto, porque si la monto lo hago con mi gesto Y aunque me ponga violento, la gente sabe como es esto, el malcriado, imagen que yo represento Pide en la barra, que aquí blin blineo, sé que te guste jacqueo A mí me gusta cuando te perreo, mi maquineo, así yo te chequeo Vaya con el satunguero, en confianza que aquí no hay fequero Me piden que pa' encima les tire, saco a pasear lo de piteaco y no exigen Me piden que pa' encima les tire, saco a pasear lo de piteaco Pide, ma perreo, bailoteo, pide, sobete otra que te opide Que te pide, en una esquina te doy Pide, ma perreo, bailoteo, pide, sobete otra que te opide Que te pide, en una esquina te doy Aú, lo que el malcriado, guiando, gollando, guiando, guiando, guiando con estilo Aptate esta otra papi Aú, plaza, Som, Univide, Univide, hasta el dos mil y pico No tengo la culpa de ser un maleante No tengo la culpa de vivir en caserío No tengo la culpa de crecer en la calle Donde día a día nueve los miro No tengo la culpa de ser un maleante No tengo la culpa de vivir en caserío No tengo la culpa de crecer en la calle Donde día a día nueve los miro Porque lo he vivido, porque lo he sufrido Porque han tratado de quitarme lo mío Buscando vacío, tengo enemigos Que las vidas se quieren apuntar conmigo Menos mi espalda, porque no confío Tengo por amigos un fulete hasta el cabillo Mendo un cigarrillo para estar tranquilo Para que la mente no juegue conmigo Soy humilde, tranquilo, sencillo Yo, pa' que no jodan conmigo Humilde, tranquilo, sencillo Yo, pa' que no jodan conmigo No tengo la culpa de ser un maleante No tengo la culpa de vivir en caserío No tengo la culpa de crecer en la calle Donde día a día nueve los miro No tengo la culpa de ser un maleante No tengo la culpa de vivir en caserío No tengo la culpa de crecer en la calle Donde día a día nueve los miro Donde día a día me matan un pana Cogemos al enemigo, le borramos la cara Donde en ocasiones le corremos a la jara A la buena o a la mala Como yo quisiera que esto cambiara En el mundo claro, en esto cambiara Pero no es así, nadie es feliz Viendo a otro ser feliz Ya basta, hay que despertar el mundo Hay que vivirlo bien Y ya basta, hay que despertar el mundo Hay que vivirlo bien No tengo la culpa de ser un maleante No tengo la culpa de vivir en caserío No tengo la culpa de crecer en la calle Donde día a día nueve los miro Yo no tengo la culpa de ser un maleante No tengo la culpa de vivir en caserío No tengo la culpa de crecer en la calle Donde día a día nueve los miro Yo no tengo la culpa De ser de la calle De ser de caserío De ser del paro Yo no tengo la culpa De ser un maleante Siempre estilo No tengo la culpa De ser un maleante No tú sabes Yo me fui a tu casa Y te fui a buscar Y tú pa' ir pichando que tú no estás Mientras esperado llamo al celular Y te digo mami vamos a inventar Tírate capaz por la parte de acá Esta noche no fuimos a misión No creces la cosa que va a pasar Porque esta noche mujer Tu cuerpo quiero sentir Tu labio quiero sentir Tu nalga quiero sentir Tu cacho quiero sentir Guayando justo a mí Tu cuerpo me tenés loquito a mí Tu cuerpo me tenés loquito a mí Tu labio quiero sentir Tu labio quiero sentir Tu nalga quiero sentir Tu nalga quiero sentir Tu cacho quiero sentir Guayando justo a mí Tu cuerpo me tenés loquito a mí Tu cuerpo me tenés loquito a mí Vamos al canqueo Y olvídate de los rolleos Si tu baila está montando Como quieras montamos el hackeo Lo que hay es bichoteo Y la jugo a mi tiquetea Pa' que no sepa lo que hay adentro Vámonos sin miedo Y nos vamos pa' la suite Y la quinta Y nos vamos a fuego Es que me encanta Tú eres la causa Te mueves rápido Como una ayahusa Dale mami Quítate la blusa Pa' que me haga una rusa Dale mami Quítate la blusa Pa' que me haga una rusa Yo me fui a tu casa Y te fui a buscar Y tú vas pichando Que tú no estás Mientras esperaba Uy llamo al celular Y te digo mami Vamos a inventar Mírate el capa Por la parte de acá Esta noche no fui una visionada No pensé la cosa que va a pasar Porque esta noche es mujer Tu cuerpo quiero sentir Tu pelo quiero sentir Tus labios quiero sentir Tu nargue quiero sentir Tu cacho quiero sentir Ballando junto a mí Tu cuerpo me tenés loquito a mí Tu cuerpo quiero sentir Tu pelo quiero sentir Tus labios quiero sentir Tu nargue quiero sentir Tu cacho quiero sentir Ballando junto a mí Tu cuerpo me tenés loquito a mí Yo soy el caco que te gusta El caco que te encanta El caco que tu padre dice Que no vale nada El que te busca en noche Si te lleva en la madrugada El caco que dice que fuma mucha marihuana El que dice que tiene la juti y mucho pana No importa lo que digas Yo sé que eso a ti te agrada Vete conmigo Tocer lo que te dé la gana Tocer lo que te dé la gana Yo me fui a tu casa Y te fui a buscar Ni tu patichando Que tú no estás Bien desesperado Buscamos el celular Ni te digo mami Vamos a inventar Tírate capa por la parte de atrás Esta noche no firmo a mí sonar No penses la cosa que va a pasar Porque esta noche es mujer Tu cuerpo quiero sentir Tu pelo quiero sentir Tu labio quiero sentir Tu narga quiero sentir Tu pecho quiero sentir Guayando junto a mí Tu cuerpo me tiene loquito a mí Tu cuerpo quiero sentir Tu pelo quiero sentir Tu labio quiero sentir Tu narga quiero sentir Tu pecho quiero sentir Guayando junto a mí Tu cuerpo me tiene loquito a mí La, 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 la... Papi, tú eres mi baby, vente que es lo que quieres La noche está caliente, sabes que soy la nena que te conviene Papi, tú eres mi baby, vente que es lo que quieres La noche está caliente, sabes que soy la nena que te conviene Tú eres la nena que hicieron pa' mí, solo para mí, nada más que a mí Quiero que sepa que sin ti me muero, tú eres la luz, ilumina mi sendero Cuando estoy contigo me voy hasta abajo bien a fuego Porque contigo me voy sin miedo, quiero estar contigo hasta que muere Y si no fuera, como quiera serás mi nena Papi, tú eres mi baby, vente que es lo que quieres La noche está caliente, sabes que soy la nena que te conviene Papi, tú eres mi baby, vente que es lo que quieres La noche está caliente, sabes que soy la nena que te conviene Por ti me desespero, me desespero, no quiero más Pero de tu amor sincero, me muero de cero Sabes que soy el primero, lo que siento es verdadero Ilumina siempre mi sendero Dime que yo no haría por ti Quiero que siempre sea pa' mí Oye, lo que tengo que decir Si tú no estás me desespero Ven aquí papi, te voy a seducir Te voy a hacer feliz y lo vas a sentir Solo abrázame, solo bésame Hazme sentir que soy tu mujer Ven aquí papi, te voy a seducir Te voy a hacer feliz y lo vas a sentir Solo abrázame, solo bésame Hazme sentir que soy tu mujer Papi, tú eres mi baby Vente que es lo que quieres La noche está caliente, sabes que soy la nena que te conviene Papi, tú eres mi baby Vente que es lo que quieres La noche está caliente, sabes que soy la nena que te conviene Baby, yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Es la que hay Baby I love you baby I love you very, very much Pa' que se copien Y no le puedo decir quién es ella Solamente escuchen Baby Mami, quiero hablarte Una cosa decirte Que no puedo guardar la gana de perriarte Besotearte Solo vente conmigo Solo tú y yo Moriría en la raya fuerte de tu calla rosando contigo Cada vez que te veo pasar Con tu estilo voy a caminar Con tu picheo y tu sonrisa Que vuelve loco a este criminal ¿Quién vuelve a hacer pa' conquistarla? Ay, rebelita, no crees la gana Por ti me digo, pues es mal y baña Baila conmigo a ver lo que pasa Escucha bien lo que voy a decir Esta canción dedica pa' ti No tengas miedo y dime que sí Que este gana te quiere a ti Mami, quiero hablarte Una cosa decirte Que no puedo guardar la gana de perriarte Besotearte Solo vente conmigo Solo tú y yo Moriría en la raya fuerte de tu calla rosando contigo Mira pa' que tú estás esperando Que tú tienes que todo el tiempo te esté buscando Dale un poquito de tus brazos, torcer Así la amendo a tu piel Te voy a entretener Con todo lo que te voy a hacer Te voy a dar un panemel A la espirro que hacer Te quitaré la ropa despacito Esto es veneno como a tres pasitos Vamos a trabajo poquito a poquito Que te voy a soltar y comerte a besitos Vamos a trabajo poquito a poquito Que te voy a soltar y comerte a besitos Mami, quiero hablarte Una cosa decirte Que no puedo guardar la gana de perriarte Besotearte Solo vente conmigo Solo tú y yo Moriría en la raya fuerte de tu calla rosando contigo Si tú te vas conmigo Te voy a hacer tantas cositas Voy a besarte Acariciarte Y en mi cama voy a irte contigo Tú sabes mami Baby Baby Besando contigo Vente conmigo y no piensen Mami, no piensen Mami, no piensen Con Alberto Están Y Gano Y Digo Loal Y Gano Con Alberto Están Y Gano Y Digo Mucho ando por ahí jugándome Con que estilo lucrándose Los que no saben es que no pueden Y con vos estás suelto No pueden Este es el flow y yo que lo inverté Mucho ando por ahí jugándome Con que estilo lucrándose Los que no saben es que no pueden Y con vos estás suelto No pueden Este flow fui yo que lo inverté Puerto Rico, Nueva York, Panamá, Santo Domingo Mi musica yo representé Es Alberto Y esto es pa' que bailes Y esto es pa' que mame Y Digo Y Gano 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 Y Digo Mi música es pa' los que están bailando Mi música es pa' la gata que están jackeando Mi música es pa' los que están rebuliando Alza la mano si tú estás jackeando Y rebullando vengo con un nuevo flow A todas esas nenas que venen con un chacón Así mismo más rápido se pone el dulzón Con este ritmo de voz Que está bien cabrón De Puerto Rico, Nueva York, Panamá, Santo Domingo Mi musica yo representé Es Alberto Styling Y esto es pa' que bailes Y esto es pa' que mames Y Digo Noal Y Gano Y Gano Con Alberto Styling Y Gano Y Digo Noal Y Gano Y Gano Con Alberto Styling Y Gano Y Digo Yo Oye Pum Primero que nada Te doy gracias a Dios Que me dará fuerza para seguir Y a mi familia Los amo de todo corazón Esta producción es dedicada A todos aquellos que trataron de pararme Y no pudieron A los que me odian Y a los que no A todas las gatitas y a mi combo Que siempre me tienen activado Gracias Corillo de Cora A DJ Plus Boom Balletti, La Secre Roca, Gami Pirín, Chocon Frank, Federico, Rano Y a Papapitufo Por creer en mi, tener la confianza en mi Y no me despido Sin antes decirle Corillo Que montarle es fácil Prevalecer Es lo que te prueba Oíste Unipide Records Yeah It's the real mess Revolviendo con estilo Al peto esto Come on Un marroneo Un marroneo Pan, pan, pan Y es duro Un marroneo Un marroneo, un marroneo, pan, pan, pan y es duro. Un marroneo, un marroneo, pan, 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 pan. Marroneala. Yo, no me pueden parar. El que le canta es Alberto Stey. Esta música a fuego está. Así que dale para la disco, la vamos a montar. No quiero nebuleo a la hora de hackear. La caca, ¿a dónde está? Hey, Chori, échate pa' acá. Pusquete tu combo que a mí como está. Oh, la vamos a montar. Yo, bebiendo botella de cristal. Así que dale, mami, ponte a vacilar. Oh, este party nunca va a parar. Hey, nunca va a parar. Hey, esta noche caliente está. Así que dale, coqueteame, sedúceme y ya suéltate. Ponte a bailar con este flow que hace sudar tu piel. Te la pongo como es, dale, meneate. Vamos a bailotear toda la noche hasta el amanecer. Esta noche la vamos a montar. Oh, la disco vamos a reventar. Hey, pues como a ti vamos a estar. Así que vamos a vacilar. Vamos a bailotear. Esta noche la vamos a montar. Oh, la disco vamos a reventar. Hey, pues como a ti vamos a estar. Así que vamos a vacilar. Vamos a bailotear. Dicen que estoy demente. Oh, porque me pongo bien caliente. Hey, y si me pongo un poco indecente. Hey, porque de tu cuerpo soy un paciente. Hey, no sé lo que piensas tú. Oh, es que mi combo forma un revulú. Hey, con la gatita que trajiste tú. Oh, solo me and you. Hey, mami, no te sientas mal. Oh, con lo que te voy a explicar. Hey, si tú sientes algo por detrás y ya tú sabes más que este huevo quiere sal. Así que dale, coqueteame, sedúceme y ya suéltate. Ponte a bailar con este flow, te hace sudar tu piel. Te la pongo como es, dale, meneate. Vamos a bailotear toda la noche hasta el amanecer. Esta noche la vamos a montar. Oh, la disco vamos a reventar. Hey, pues como a ti vamos a estar. Así que vamos a vacilar. Vamos a bailotear. Esta noche la vamos a montar. Oh, la disco vamos a reventar. Hey, pues como a ti vamos a estar. Así que vamos a vacilar. Vamos a bailotear. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Que de pelota.